Buen día, en este video veremos como utilizando Canaimagen Neulinus 4.0 podemos firmar y cifrar nuestros correos electrónicos utilizando el cliente de correo Wacharo e instalándole un complemento llamado AnyMail. Además veremos como crear, modificar y gestionar nuestras claves PGP. Para empezar con el video debemos crear una clave PGP de ejemplo. Ok, para hacerlo vamos al menú superior en la parte de preferencias y contraseñas y claves. Bien, al dar clic allí tenemos la siguiente pantalla. En la categoría claves PGP tenemos las claves ya creadas. Para crear una nueva simplemente damos archivo, nueva. Seleccionamos clave PGP, damos continuar y agregamos un nombre, un nombre completo. En este ejemplo utilizaremos José Pérez, por ejemplo. Una dirección de correo, joseperez.gmail.com Es importante que coloquen su nombre completo y su correo verdadero, ¿no? Ok, el comentario. Esta es una clave de prueba. El tipo de cifrado yo recomiendo que se deje en RCA. Pueden escoger simplemente solo para filmar o RCA solo para filmar. Yo lo dejo por defecto RCA. La fuerza de la clave, recomendable 2048. Nunca caduca. En realidad no es recomendable que una clave nunca caduca. Porque en tal caso de que a ustedes les pase algo o se mueran X, que Dios no quiera. Es mejor establecer una fecha mayormente de un año, dos años. En este ejemplo vamos a colocar la clave a que se venza el 31 de diciembre del 2014. A las 12. Ok. Una vez que establecemos la fecha de conducir a la clave, presionamos crear. Escribimos una clave, una contraseña, una frase de paso. Y repetimos. En este caso vamos a escribir la clave. Ok. Presionamos aceptar. Empieza a generar la clave. Debemos esperar un momento. Mientras genera, vamos a ir abriendo a nuestro cliente de correo. NU. Internet. Guacharo. Esperamos que cargue. Para instalar el complemento, que hablamos que es Enigma. Copiamos lo que hacemos en el menú superior. Herramientas. Complementos. Marcamos donde dice obtener complementos. Y en el cuadro de búsqueda, escribimos el nombre del complemento. Presionamos la tecla Enter. Empieza a buscar. Y acá tenemos. Enigma 1.0. Cifrado y autentificación de mensajes mediante OpenPGP. Veamos si ya... Ok. La clave ya está creada. Y una clave que ya yo tengo. La clave privada. Ok. Nos vamos al cliente. Instalamos el complemento. Lo instaló. Reiniciamos. El cliente de correo Guacharo. Esperamos que cargue. Podemos cerrar acá. Y como vemos, en la parte superior nos agregó la opción OpenPGP. Ahora tal que allí nos muestra el siguiente menú. Y utilizamos el asistente de configuración para configurarlo. Dice. ¿Desea usar ahora el asistente? Pues sí. Digamos que sí. Presionamos siguiente. ¿Desea que por defecto se firme todo el correo saliente? Por defecto está donde sí. Yo recomiendo marcar que no para establecer reglas por destinatario. O sea, destinatario. O sea, firmar de acuerdo a la persona a la que se le va a enviar el correo. Marcamos allí. Presionamos siguiente. Igual. ¿Desea cifrarse por defecto el correo saliente? Yo lo digo que no. Para establecerlo de acuerdo a la persona a quien se lo vaya a enviar el correo. Siguiente. Y dice. ¿Desea cambiar unas pocas preferencias predeterminadas para hacer que OpenPGP funcione mejor en su ordenador? Si damos en los detalles, ve que desactiva ciertas preferencias como texto fluido, cuerpo de mensajes, texto sencillo, codificación de chovis para enviar mensajes. Y redactar mensajes HD, no redactar mensajes HTML. Seleccionamos aceptar. Luego siguiente. Y tenemos. Nos reconoce las claves que tenemos en nuestro computador. En este caso la de ejemplo y la mía. Yo voy a utilizar la de ejemplo. Selecciono y doy siguiente. Nos muestra un resumen. Usa la clave para los correos. Activa OpenPGP para su cuenta de correo. Nos firma los correos por defecto. No cifrar los correos por defecto. Y ajustar todas las opciones recomendadas a la aplicación. Una vez que tengamos esto. Estamos de acuerdo. Presionamos siguiente. Y luego finalizar. Con esto ya tendremos funcionando OpenPGP. Para probarlo. Vamos a redactar un correo. Y vamos a enviarlo a mi cuenta. A mi cuenta. Otro correo. Asunto a prueba. Esto es un correo de prueba. Firmar. Este correo lo que haremos es en la opción OpenPGP. Desplegamos. Y vamos a firmar el mensaje. Vemos que se marca. Este sería uno de firma. Presionamos enviar. Nos pide una frase. La clave. Necesita una frase o contraseña para desbloquear la clave secreta del usuario. Que es la clave. Que colocamos. Al crearla. Desbloquear. Nos establece el mensaje. Enviar mensaje firmado al correo. Presionamos enviar mensaje. Esperamos que lo envíe. Y debería llegar. Ok. Aquí llegó. Mensaje de prueba. Y dice. Vean. Como ya tengo. El cliente de correo. Watchar. Lo ha configurado. Vean que él. Me reconoció. El mensaje encriptado. Dice. La firma de José Pérez. Esta es una clave de prueba. Es correcta. O sea. El mensaje vino firmado. A ver. Lo detalló. Y me mostró el mensaje. ¿No? Si vemos los detalles. Podemos. Ver las propiedades de esta clave. Ver las firmas. Ver las opciones. Todo referente a la clave. Ok. Ahora. Vamos a. Redactar otro mensaje. La misma persona. Prueba 2. Este es un correo de prueba. Cifra. Ahora. Vamos a seleccionar. La opción. De cifrar mensaje. Vemos. Que está marcada. Presionamos enviar. Y nos dice. Los detenarios. No son válidos. No se confía en ellos. No se encuentra. O sea. Dice que el correo. No tiene una clave asociada. Recordemos. Que para cifrar un mensaje. Necesitamos. La clave pública. De la persona. A la que le vamos a enviar el correo. Vamos a seleccionar. Igual. José Pérez. Para utilizar esta clave. Podemos descargar. La de algún servidor público de clave. O refrescar la lista. Para ver si tenemos. Pero yo voy a utilizar la clave de prueba. Doy a aceptar. Y veo. Enviar el mensaje cifrado. El mensaje cifrado. Con los siguientes identificadores. De usuarios o clave. Nos muestra el mensaje. Enviar el mensaje. Cabe mencionar que podemos. Firmar y cifrar un mensaje. ¿No? Acá. Enviamos el correo. Nos dice. Una. Que para abrirla. Necesitamos la clave. Escribimos la clave. Desbloquear. Y tenemos. Este es un correo de prueba. Cifrar. Dice. Open PGP. Mensaje. Descifrado. Porque colocamos la clave. Ya de la persona. ¿No? Ahora. Es importante mencionar. Que. A estas claves. Se pueden modificar. Pueden. Si. Modificar. Al dar clic en propiedades. Podemos establecer una foto. Podemos cambiar la clave. Agregar un nombre a dicha clave. O detalles. Como la fecha de caducidad. Cortar acta clave. En fin. Vamos a probar. Enviando. Un. Un mensaje. Redactar. Un mensaje. Asunto. Prueba tres. Y la última. Este correo. De prueba. Cifrar. Y firmar. Marco las dos opciones. Descifrar. Presiono enviar. Selecciono. Destinatario. Pongo aceptar. Firmado y cifrado. Enviar mensaje. Prueba tres. Tenemos entonces. Igual. Firmado y cifrado. Mensaje descifrado. La firma. José Pérez. Porque es la firma. Igual. Está bloqueado. Para ver. Las propiedades. De la clave. Vamos a ver. La firma. Es igual. Tal cual. Él lo cifró. Utilizando. Mi clave. Lo firmó. Utilizando. La clave de prueba. José Pérez. Así que. Por ejemplo. En OpenPGP. Vamos a cambiar. Que en vez de utilizar. José Pérez. Utilice la mía. Preferencias. Y. Ve que. Es opciones básicas. Sin embargo. Yo le doy acá. Mostrar configuraciones. Para experto. Y las configuraciones. Que hice. Utilizando el asistente. Las puedo modificar. Por ejemplo. Un enviado. Selección de clave. Avanzadas. Seguridades de clave. Depuración. Vamos a. Seleccionar. La clave. Enviado. Avanzadas. Evitar las reglas. Ok. Utilizamos el asistente. Entonces. Si. No. Este es no. Ok. Si utilizaré el asistente. Este es no. No. Es si. Y utilizo mi cuenta. Para la firma. Siguiente. Siguiente. Y siguiente. Ahora. Redactar. Vuelvo a enviar mensaje. Prueba final. Este es un correo. De prueba final. Pero utilizando. Cifrado. Y firma. Con mis datos. Sería acá. Firmar. Y cifrar. Enviamos. Cifrar. Utilizamos. Mi cifrado. Enviar. Y. Tenemos entonces la prueba final. Mensaje de cifrado. La firma. Wilmer Bolívar. Es correcta. Y. El cifrado. Vemos que acá está el cifrado. Presionamos aquí. Ver propiedades de la clave. Y si. Tenemos los datos. Par de claves. Absoluta. Y aquí. Ahora si le damos acá. Podemos ver. La foto que identifica la clave. Entonces. Si nos damos cuenta. Es. Completamente sencillo. Fácil de utilizar. Cualquier duda. Cualquier comentario. Lo pueden hacer. A través de mi cuenta. En Twitter. Wilmer Bolívar. O en los comentarios. De este video. Pero. Creo. Que. Queda completamente claro. Es solo entrar al complemento. En el nick my. Al cliente. Wacharo. Utilizamos nuestras claves. Las creamos. Modificamos. Y. A enviar. Y cifrar mensajes de correo. Bueno. Feliz día a todos. Y gracias por ver el video.